Hoy en la sección Vida Sana le hablaremos de un tema muy interesante, los beneficios a la salud que tiene el levantamiento de pesas en mujeres. Pero ojo, siempre que sea buena técnica para no lesionarse. Hoy en la sección Vida Sana le hablaremos sobre los beneficios de la alterofilia o levantamiento olímpico para las mujeres, por lo que platicaremos con un experto en el tema. ¡Acompáñenme! Esto me va a producir fuerza, estabilidad, coordinación, dinámica y flexibilidad. Es un complemento multidisciplinario para todos los deportes y para las personas sedentarias o que nunca han hecho una actividad física. Flexiona las rodillas. Esto está derivado para cualquier persona. El levantamiento se ha vuelto un taú en tempranas edades, en la gestación materna. Esto se puede desarrollar infinitamente en cualquier edad, siempre y cuando teniendo una buena prescripción médica y asesorándose por personas adecuadas. La biomecánica del movimiento es la técnica. Con un buen desarrollo y una verticalidad en todos los movimientos se va a desarrollar una mejor gestación técnica del deporte. Además, las mujeres que tienen un levantamiento de pesas adecuado desarrollan habilidades y confianza que pueden aplicar en otros ámbitos de su vida. Para Tele2, Mónica Linares.